La magnitud del problema de salud pública que implica el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia renal crónica cobra carácter urgente al abordar su etiología, factores detonantes, prevalecencia, el compromiso para la salud y calidad de vida de quienes la padecen y el impacto negativo sobre su ámbito social, económico y laboral. Especialmente por los problemas en la familia que surgen como consecuencia de la gran demanda de cuidado, tiempo y recurso económico para el tratamiento. Como sabemos, este padecimiento conlleva a la progresiva disminución y daño de los órganos que realizan una de las funciones más importantes del cuerpo, los riñones, que dejan de eliminar sustancias tóxicas, el exceso de agua, controlar la presión arterial y producir hormonas. Cuando la enfermedad no es tratada de manera oportuna y eficaz, conduce a la muerte en breve tiempo, debido a su naturaleza discapacitante y progresiva. Uno de los factores críticos para el desarrollo de insuficiencia renal crónica son las complicaciones de la hipertensión arterial y la diabetes, los cuales a su vez son propiciados por el sobrepeso y la obesidad. Padecimientos de proporciones epidémicas que en nuestro país, de cuya extensión y gravedad se ha hablado ampliamente en esta tribuna. Aunque no existe un registro nacional de pacientes con esta enfermedad, que permita dimensionar con precisión la magnitud del problema, gracias a un importante estudio realizado por investigadores de la UNAM, se estima que en México podían existir entre 98.600 y 136.500 pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Se proyecta que el número de casos continuará en aumento si las condiciones actuales persisten, llegando a 212.000 casos en 2025 y casi 160.000 muertes relacionadas. Las alternativas de tratamiento, como ya se ha mencionado, son la diálisis peritonal, la hemodiálisis y el trasplante renal, siendo esta la última mejor opción, que sin embargo no es viable por la falta de donaciones y los costos iniciales. Por su parte, la diálisis y la hemodiálisis son altamente costosas. La situación que expone el diputado Olvera, con responsabilidad, llama de sobremanera nuestra atención y nos coloca en alerta respecto a la grave situación que viven los habitantes del municipio de Ciudad Hidalgo, en el oriente michoacano, donde hay una incidencia notablemente superior a la del resto del país. Estamos ciertamente ante una situación sanitaria de gran relevancia que tenemos que atender con urgencia desde el ámbito de las facultades que nos competen. conocer y visibilizar esta problemática específica y suscribir desde luego el llamado a las autoridades que se formula con esta proposición con punto de acuerdo. Es un llamado al que debemos responder con puntualidad y sensibilidad. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. A usted, diputada.